¿Cuántas de las 4.000 especies vegetales que cedió Guelaya Ecologistas en Nación, Melilla, en mayo de 2013 se han plantado? Y dice, ¿por qué no se ha consensuado el proyecto del ya denominado Sendero Gris? Así lo denominan, el Sendero Verde, pero bueno, ellos lo caricaturizan así como Sendero Gris, con agentes sociales como Guelaya Ecologistas en Nación, Melilla con Bici, puntos suspensivos. Yo vuelvo a decir, aunque Guelaya lo ha desmentido, que nosotros le hemos puesto, y a Melilla con Bici y a José Emilio le hemos dado el Sendero Verde para que lo analizaran y lo vieran, y que opinaran siempre y cuando las opiniones entraran dentro de un orden. A mí no es de sentido común que se me diga una de las opiniones, pues habría que iluminarlo. Digo, sí, pero es que la iluminación de 9 kilómetros y medio cuesta 3 o 4 millones de euros y el Sendero cuesta 300 o 400 mil euros. Es que no tiene ni pie ni cabeza. El Sendero Verde que se ha hecho, nos guste o no nos guste, es lo que hemos podido consensuar con el Ministerio de Defensa. No hay más que hablar del Sendero Verde. El Sendero Verde, en aquella zona es zona militar y zona de defensa, y allí no puedo poner árboles, no puedo poner nada de altura, todo tiene que ser a nivel de suelo. Y es una zona donde van los vehículos militares y tiene que ser protegido de esa forma. Yo me gustaría haber puesto otro tipo de cosas. Yo espero, cuando ya esté terminado, conseguir algo más. El Sendero Verde está ahora mismo en los 15 días, como es un contrato armonizado, tiene 15 días de exposición y a los 15 días, al día siguiente, se hace el contrato. Y estará a punto caramelo. Yo espero empezar el mes que viene.